Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso, Señor, yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor Cuando nadie me quiso amar Mis niñas Estoy aquí Estoy aquí Pidiéndoles que por favor Oren Por esa gente que perdió todo Por esa gente que perdió a sus familiares A sus hijos Por esos niños que no tuvieron la culpa de nada Que Dios tenga misericordia Que Dios tenga misericordia de ellos Y es por eso que es por eso que es por eso que es por eso que te amo, Señor Y por favor, tengan un poquito de respeto a aquellas personas Que solamente entran a comentar Y una nueva criatura Espero verlas muy pronto en un próximo video Y de corazón les ruego Que por favor, se pongan en el lugar de todas estas personas que han sufrido Que Dios me las bendiga, mis chulas Bye